Con la firma de cada uno de los integrantes de la Junta Directiva se constituyó legalmente la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General. Para su creación se llevó a cabo una asamblea previa, donde se hicieron presentes 28 productores orgánicos, en su mayoría representantes de agrupaciones del cantón. Estos productores siembran verduras y frutas de una manera orgánica, muchas de las cuales se venden actualmente en la Feria del Productor Generaleño. Juntos vamos a lograr traer recursos que sabemos que este gobierno está apoyando mucho a la producción equilibrada, como es la producción orgánica, y no solo los que están certificados, sino aquí lo que estamos contemplando es a las personas que están ya en periodo de transición y mucha gente que tiene muchos años de estar trabajando en forma orgánica, pero no es incluidos dentro de la ley ni dentro de ningún grupo que puedan sacar una certificación. ¿Qué es un productor orgánico? Cuando una finca pasa un proceso que va dentro de tres y cinco años, dependiendo de la cantidad de productos que le hayan aplicado, productos tradicionales como químicos, como herbicidas, fungicidas, insecticidas, etcétera, esa finca tiene que demostrar que está limpia de todo ese tipo de productos que contaminan a las personas y sobre todo personas que tienen problemas de salud. Entonces cuando esa finca pasa ese periodo de transición, que va entre tres o cinco años, dependiendo de la cantidad de productos contaminantes que tenga, el sistema fitosanitario del Estado le hace un análisis de hojas de suelo y entonces cuando sale totalmente limpio, esa finca ya termina el periodo de transición y entra a lo que es una certificación. Precisamente para esa certificación cada productor tendría que pagar unos mil dólares, sin embargo, ahora como organización los costos serán menores. A esta agrupación se pueden integrar más productores, pero tienen que cumplir algunos requisitos. Actualmente ya los estatutos están escritos y una de las formas de poder ingresar a esta asociación es tener al menos dos años de periodo de transición, o sea que están garantizando que realmente son productores que saben a lo que se están comprometiendo y productores que están comprometiéndose a entregar y vender productos que nosotros decimos no es vender productos, es vender salud, eso es lo que nosotros queremos, cambiar la forma de cultivar, es muy difícil, pero si el gobierno nos apoya y nos unimos vamos a lograr los objetivos principales que es entregar productos sanos y saludables para que la gente los consuma sin ningún temor. Si alguna persona desea más información puede llamar a las oficinas del MAC al número telefónico 2771 3852.